Muy buenas a todos, aquí estamos en Reven y Sergio K con el Pollo One O sea, estaba esperando a que salude Sergio, por orden, aquí están el Penny y Sergio K, ¿sabes? Yo no saludo, a mí me presenta él directamente Vale, y a mí también, hola chavales, está aquí el Pollo One, ala, ya está Ahí está, vamos a grabar un pack opening, y bueno, ¿no? No, va al opening, que luego me pega Ya te lo iba a decir yo, menos mal que estuviste atento Vamos ahí, pues que decís, ¿cómo consigues tanto dinero para esta GP? Rey subió el otro día un vídeo, prácticamente de jugar contra la máquina, no tiene más misterio Pero aquí lo explica muy bien en su vídeo Vamos, vamos por las negras ¡Vámonos! Como le gustan al Rubén las bolas negras ¿Eh? Que Pollo lo... ¡Oh, Benzema! ¡Merci! ¿Qué dije? ¿Qué quiere ser? ¡Esta paleta, no! ¡No! ¡Está paleta, la verdad! ¡El de los penaltis! ¡Joder! Messi hizo el otro, cabrón ¡Ahí, ahí, ahí, eh! ¡Sí, sí! ¡Está paleta, le hizo el penalti a Messi, aquella vez! Luego dijo al Zárate, pero quería decir Mascherano, ¿eh? ¡Ojo! ¡Lo ha mezclado todo! Claro, es que Pollo le dio la pierna blanca, dice ya está Messi ¡Claro! ¡Efectivamente! 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 Yo le vi eso y que los pelos de la pierna, tío, eran argentinos ¡Claro! ¡El de la silueta! Sí, no estaría mal ¿Quién es, tío? ¿No es? ¿Me suena? ¿Vos Cienli? ¿No? Sí, sí, sí ¡Joder! ¡Pero solo nos tocan defensas! ¡Bueno, hombre! Y es bueno, pero joder, con los defensas Un delantero, pero un delantero Pero es que no sé quién dijo que la semana 2, no sé qué, que solo podían tocar defensas No, porque nos tocó Pedrito Es que alguien me intentó explicar algo de no sé qué, de su puta madre Que solo podían tocar defensas, pero que luego en un par de días también podía tocar no sé qué No sé, tío, no entendía Los jugadores que tocan del Barça, del City, del Atlético Madrid, de los que han jugado esta jornada Y del equipo del año Es que Rubén abre dos bolas negras y ahora me va a tocar oro Ahí va Kroos, ahí va Kroos Ojo que yo no hago asco a Kroos, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh, es morrenito! ¡Oh! ¿Quién es ese, tío? ¡Oh! ¡No, Adrián! ¡Oh! ¡La Virgen, tío! ¡Ya! ¿Qué decías de defensa? ¡No, hombre, interior! Y de extremo también sirve ¡Ojito! Del Barça y del City nos toca Si jugaseis con tres centrales, de central a un bueno Sí Venga, bueno, llevamos tres bolas negras de tres Tres de tres Por hablar, ya verás Solo el 30% de una dorada, ¿eh? Pues aquí no tenemos Menudo 30% Aquí es mejor que cualquiera de los otros No, no tiene cara, ¿eh? Mota Madre mía Mota, juega de interior Es que no tiene estilo de juego No tiene ni equipo Y no me sorprende que no lo tenga Venga, ábrelo tú, ahora Tío, me baja el... Pásame el mando, que lo abro yo Venga, va, pollo, ábrelo tú Directo si le doy Activa todo el remoto, tío Ahora entro en tu cuenta y te tiro Cuando el pollo diga ya le das Venga Ya Ahí un poquito retardado Buena, pollo, buena Tú, tú, tú eres bueno Vótate cristiano, espérate No Curzawa Solo lateral izquierdo Bueno El tío Y malo de cojones, además Por si acaso No pueden llevar las botas que hay cristiano Y no Vamos a ver cómo son las zurrafas estas A ver Con Cierni Pero si tenéis un puto equipazo Ya Pero Tú sabes lo que cuesta renovar a eso Bueno es, bueno es Es bueno Cierno, métete en mi cuenta Y juega partidos contra la máquina Claro Módico precio Eh, eh, eh Qué bueno, eh Ojo Te pago en monedas pal FIFA Buah, ya está Pa' abrir sobrecitos Ojo, Zabaleta Que dice que se quiere ir por donde ha venido ¿Que se quiere ir? Por donde ha venido Ah Uff Y este ya ni te digo 67 fuerzas explosivas ¿Cuánto pagan por este? Da igual Aunque te cobren, eh Sol ¿Quién más ha sabido? Pero mira Abate Qué belleza Qué velocidad Van der Milch Otra cosa no, eh Bueno, con eso es suficiente Sí Ya No hay más Ya está Son ton defensa El Abate El Abate Que no era bueno en PES 2013 Ni nada Sí Había otro, ¿no? El de oro ¿Quién era? Uno, dos, tres, cuatro Y el otro Y el otro No sé el que media tenía El Mota Otro Por dios Por dios Además Lo jodido es que me recuerda A cómo le ponían en el PES la cara A Diego El del Verder Bremen, tío Ese peinado y la barbita Y el ceño sin fruncido Lo tienen hecho alguna vez Bastante parecido Y ese no habría estado mal ¿Por qué no los despides? Aunque te den una mierda No, porque Para jugar contra la máquina Le gastas el contrato Claro, juegas con esos Y cuando se te acaban Pues ya los despides Mira, este lo despedís Me ha tocado hasta tarde otra vez No es pesado ni nada, cabrón El 14 era buenísimo Y aquí lo ponen Como que no sabe dar dos fases Y ya está El Ejidio, eh Mira, tiene el mismo pelo Que Diego Aspa Pues oíste El Ejidio le pega mil patadas a ¿Has visto Aspa? ¡Oh! Dice Tiene el mismo pelo Es el mismo ¿Qué coño es eso, tío? Mira, mira ¿A Cruz se lo viste? Sí, Cruz es así ¿Estás viendo? Mira, enséñale cómo es el mollo Es el Jimmy Neutron, tío Este es de los primeros que nos salió Tiene un regate, eh Que no veas Son 88, ahí son 82 La hostia, chaval Hemos jodido yo Ya Bueno ¿Y no vas a abrir representantes de mierda? Si no me cabe Y tengo el equipo lleno Bueno, hombre Ah, no, no Que podíamos abrir hasta 55 No sé Bueno, pues entonces Espérate ¿Hemos abrido alguno? Mierda Menor de 24 años Enhorabuena Ni lo junte Ya, ya, hombre Uno, aunque sea Ahí, ahí A ver Pon defensa si quiere Otra vez No, por favor Si toco la negra aquí Ojo Oh, y si Tenías que haber juntado Pierna izquierda Pierna derecha Y yo que sé Y por ti Y por ti Eso Venga, tío O plata No te quejes, eh Rubén Ah, bueno Si me vas a dar al Guillermo Al Guillermo Al Willy Ahora quejate Ahora ya puedes Vale Ah, pues pruebo A ver si te deja abrir Lo mismo O te deja ya Que sí Que dejaban 5, creo Pierna derecha Mira Yo que tú cogía Liga holandesa Liga argentina Y liga otros latinoamérica No, no, no Cabeza izquierda Y derecha Ahí queda un hat-trick Perfecto Madre mía, chaval Ahí te va a salir Por lo menos cristiano Por lo menos No hay una que ponga Salta mucho Porque ya Te lo aseguras, eh Mira, mira Dos bolitas blancas Que hay Esto huele a negro Sí Sí, pero a negro de piel Uy, la blanca Ojo Ojo al negro de piel No, es calvo Cambias, ¿eh? Cambias Vale Ojales Eh, ya tenemos delantero Sí 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 Al ponerle de cabeza bien, tío Te ha tocado Un 87 Buggeas el sistema, ¿no? Si pones tres ligas distintas Las tres ligas Ahora me sale uno libre Lo bueno es que el defensa El Samuel este ya lo tenemos No nos puede tocar otra vez Ojo, el bronce Ni, ni mota Para Bedi Ojo De la Unión Española Ah, dirá uno Pero ese es buenísimo Pero Ya bueno A ver ¿Qué quieres, güey? Nada, estaba mirando Ah No, yo que tú mezclaba Zona de contención centro Con conservador y balón parado A ver si te toca un jugón A ver Un jugón con 50 de paso Eh, cae de la boca, chaval Cae en una bola dorada Ya verás Wow, casi Uy, tío A puntito la bola negra Uy, Sabaniel Eh, tiene pinta de jugo por lo menos 36 de técnica, tío 59 de media El más malo que nos ha salido La virgen Ojo Yo creo que me tocó una vez uno de 57 Que aún lo tengo por ahí Madre mía, puro blanco Si toca aquí la negra ya Espera, espera Hombre Ya bastante si tocaba bronce Ojo, Hassan Ojo que a este ya lo hemos tenido, creo Oh Hassan fallado Este Es mejor que algunos que tenéis de 78 Prefiero este que a mota Sí, sí Mira, este parece que por lo menos que corre Sí, 68 Bueno Esperaos, nos hemos quedado Bueno, pues vamos a dejar aquí este episodio Así que esperamos que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós Chao Go faster Go faster Go faster Yes, get in my car Yes, I love my ride And my sound is loud Till I fucking die This is life or death I keep fighting back Everybody go Ay, yeah, yeah, yo Get in my car 24 No You I No